En el mundo les cuento que países de la OTAN están enviando barcos y aviones de combate a la frontera ucraniana ante una posible invasión de Rusia. Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte están poniendo fuerzas en estado de alerta con el envío de barcos y aviones de combate adicionales a los despliegues de la OTAN en Europa del Este, reforzando la disuasión y la defensa. El gobierno de Estados Unidos anunció que también tiene preparados miles de militares que podrían desplegarse en Ucrania. En total, la cantidad de fuerzas que el secretario ha puesto en alerta máxima asciende a unos 8.500 efectivos. Continuaremos brindando actualizaciones en los próximos días sobre estas decisiones. Además, advirtió que no se ha agotado la diplomacia mientras Rusia y Estados Unidos sigan negociando para intentar desactivar la crisis. Washington y los países de la Unión Europea acusan a Rusia de amenazar con una acción militar de gran escala a Ucrania ante la acumulación de una enorme capacidad militar a lo largo de la frontera común. Han escuchado el mismo mensaje. Si alguna fuerza rusa cruza la frontera, se trata de una invasión renovada y se encontrará con una respuesta rápida, severa y unida por parte de Estados Unidos y de parte de nuestros aliados. Así que no hay ambigüedad al respecto. No hay ambigüedad. No hay luz del día. Sabemos eso y lo que es más importante, la Federación Rusa lo sabe. Rusia niega que tenga intención de invadir territorio ucraniano, pero se ha negado a remover las tropas alegando su seguridad ante una eventual expansión de la OTAN. La Casa Blanca también dijo a los estadounidenses en Ucrania que si desean salgan del país ahora que hay líneas aéreas comerciales y que incluso se puede salir por tierra. Sin embargo, afirmó que no tiene un plan para un desalojo militar. Y mira, hay que tener mucho cuidado cuando uno trae un micrófono porque a veces puede estar prendido sin que se den cuenta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insultó a un periodista de la cadena Fox News como respuesta a una pregunta al término de un acto en la Casa Blanca. El reportero Peter Doxey le preguntó si creía que la inflación en el país podía suponer un lastre político para su partido en las elecciones legislativas de noviembre. Vea lo que pasó. Entonces, ¿aceptará preguntas sobre la inflación? ¿Cree que la inflación es una responsabilidad política después de las elecciones de mitad de periodo? No, es un gran activo, más inflación. ¡Qué estúpido, hijo de puta! Abusados, abusados. En más información se registró un nuevo golpe de Estado. Esto en África, ahora por parte del ejército de Burkina Faso. Los militares anunciaron ayer por televisión que tomaron el poder tras un alzamiento por el fracaso del gobierno para contener el auge de los yihadistas. El domingo, los soldados alzaron en varias bases del país pidiendo la salida de la cúpula militar y más recursos para luchar contra los grupos yihadistas que destruyen al país desde 2015. Manifestantes apoyaron instalando barricadas en varias avenidas de la capital que luego fueron dispersadas por la policía. Llevamos seis años sufriendo. Gracias al coronel Damiba, con su equipo, con su ejército fuerte, nos salvamos hoy. Damos gracias a Dios. Los militares alzados también anunciaron el cierre de las fronteras y prometieron un retorno al orden constitucional en un plazo razonable. Antes del anuncio, Estados Unidos pidió la liberación inmediata del presidente Rochmar Christian Caboré, mensaje que también efectuó la Unión Europea.